El ministro de Turismo salió al frente de las quejas de diplomáticos respecto a la seguridad de los turistas que visitan el país y el caos en el tránsito. Francisco Javier García asegura que el gobierno está preocupado por la seguridad, por lo que juega un papel activo para prevenir los delitos. El hecho de que se diga que el año pasado ocurrieron 97 casos de asaltos de personas norteamericanas que venían de las Américas a la capital y que este año han ocurrido cero casos, indica que efectivamente se están tomando una serie de acciones. Sobre el tema habló Arturo Villanueva, vicepresidente de Azona Ores, quien dice que son mínimos los casos de delincuencia contra turistas, aunque reconoció que cualquier hecho tiene repercusión internacional. Bueno, que reconozcan alguna tarjeta. Eso no es algo tan grave como para... nos preocupa, pero no es un tema que afecte la seguridad per se. Hay casos que nos preocupan más a nosotros, como lo que sucedió con un grupo de médicos que vino a República Dominicana a hacer unas operaciones gratuitas y en la Máximo Gómez, que era César Nicolás Penso, un motorista le robó el celular. Sin embargo, el jefe de la policía turística dijo que la denuncia está siendo tomada en cuenta por las autoridades. Adelantó que se aumentará el número de agentes de Politur de 1.246 a 1.600. Todos esos pequeños problemas que nos aquejan, que no son la mayoría propiamente de seguridad, pues nosotros ya tomamos nota y estamos haciendo, tomando las medidas correctivas para resolverlo. El tema se trató durante el seminario Taller Seguridad Turística Integral, organizado para analizar las estrategias que permitan acoger a los turistas con niveles de seguridad óptimos. Aguilba González, informativos de Antillas.